Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Distintos colectivos de mujeres feministas tuvieron una cita en la Alameda Central de la Ciudad de México para ensayar el performance El Violador Eres Tú, la canción del colectivo feminista chileno Las Tesis, un mensaje en contra de la violencia de género. Que no ves, el patriarcado es un juez. Es una forma de visibilizar que las mujeres estamos hartas de no poder salir a la calle con seguridad, de no poder llegar, por ejemplo, tarde a nuestras casas por miedo a que seamos violadas. Entonces, esta es una forma, una, de tantas que hay. Entonces, creo que eso es lo importante y que me gustaría que le quedara claro a la ciudadanía que no porque hagamos esto ya vamos a solucionar las cosas, pero es un medio para llegar. Entonces, por eso es que decidí participar. Pues yo cuando vi los videos en las redes sociales, me pareció muy conmovedor lo que hicieron en Chile. Y justo por eso decidí venir, porque creo que es una buena manera de llevar este mensaje, por medio de una manera pacífica, cantando, bailando, y para hacernos escuchar. O sea, sí quiero formar parte de esto. El grito de ni una más, ni una más, ni una asesinada más resonó en la calle 5 de Mayo. Miles de mujeres abandonaron la Alameda Central, encabezadas por un contingente, para avanzar por las calles del Centro Histórico. Las mujeres avanzaron hasta la plancha del Zócalo Capitalino, rodeadas de mujeres policías y ante la expectación de la gente. En punto de las 17.35 horas, el performance dio comienzo. Lo que nos gusta por hacer y nuestro castigo es la violencia que en la vez es el principio, y unidad tan merecido, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. No mueres, no curas, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. Al igual que en otros lugares del mundo como París, Londres, Barcelona y la Plaza de la Dignidad en Santiago, Chile. Miles de mujeres se unieron para entonar la canción que se convirtió en un himno a la batalla contra el machismo, donde al final se gritó, no más silencio, nunca más silencio. ¡Nunca más silencio!